Pasamos a Panamá donde la Iglesia Católica ha fijado su posición contra el flagelo de la corrupción que afecta el desarrollo de los países y también se declaró defensora de la familia tradicional. El más reciente comunicado de los Obispos de Panamá al concluir la Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña presenta a la opinión pública la posición de la Iglesia Católica ante problemas actuales como la corrupción ante lo cual los Obispos piden que se haga justicia en cada caso hasta las últimas consecuencias. La necesidad por el bien de la paz, incluso por el bien de los investigados, que después de una investigación no se puedan dilatar las audiencias, que muchas de esas sabemos que pueden prescribir. Yo creo que aquí tiene que haber la certeza también del castigo, de que podamos aprender que la corrupción no nos lleva a nada bueno. No solo que le quita a los más pobres agua, luz, dignidad de vida, sino que también hace daño a la persona y a los grupos que la manipulan y la ejercen. Advierten que la Iglesia Católica no renunciará a defender el matrimonio ni la familia. Calificaron como injerencista la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que promueve el matrimonio igualitario. La Iglesia Católica Panameña aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de reflexión a los temporadistas que aprovecharán las fiestas de carnaval a quienes les pidió serenidad y responsabilidad en la calle.